El Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió este miércoles 11 de julio, con cinco votos a favor, mantener la competencia en el proceso legal que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli. Más allá del resultado de la decisión del Pleno, es necesario conocer cuáles fueron los motivos que argumentaron cada uno de los que votó a favor, según comentó el abogado Juan Carlos Araúz. Hay que tener presente que en este momento solo se conoce el sentido del fallo, es decir que lejos de expresar afectividad a un extremo o al otro, lo prudente es esperar y conocer el análisis jurídico que ha hecho la Corte y poder conocer cuál es el ejercicio en el cual tuvo primacía un derecho o el otro. El caso del expresidente Ricardo Martinelli entra en el renglón de procesos especiales, por lo que a juicio de los profesionales del derecho sienta un precedente. El vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá indicó que las decisiones del Pleno de la Corte son inapelables. En ese sentido, desde el punto de vista del derecho procesal penal, el caso del señor a que usted alude es un caso especial. Es un caso que se inició por las reglas del proceso acusatorio y pienso que así mismo debe terminar. La Corte Suprema es el máximo organismo de la Administración de Justicia. La experiencia en casos como el del expresidente Martín Torrijos o como el del exmagistrado Víctor Benavides han mostrado la declinación en la competencia de la Corte Suprema de Justicia. El abogado Araúz advierte que existe un vacío legal en este tipo de procesos que provoca diferentes interpretaciones. Y es un tema ahora de buscar cuál es la efectividad de estas instancias judiciales no acostumbradas a tener expedientes en permanencia, cómo se desarrolla la función judicial a futuro. Carácter inédito, obviamente, todavía no le da la fortaleza de ser una jurisprudencia con carácter obligatorio. Los juristas manifestaron que corresponde a la Asamblea Nacional de Diputados legislar para hacer las modificaciones correspondientes, que no dejen estos vacíos legales para que los magistrados de la Corte, quienes interpretan las leyes, no tengan más que ceñirse a lo estipulado en el Código. Con cámara de Iván Girón, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias!